Hola personas, personas, bienvenidos a Gimel Absolution y estamos en los juzgados, en los juzgados Y a ver si podemos hacer algo, eh, media, no sé qué, no sé cuánto Tengo 1250, creo que no por la última vez, sino porque ya he intentado un par de veces y no sé dónde cojones ir Os lo prometo, no sé dónde cojones ir Vamos a probar a la parte de arriba, venga va Es que no tengo ni idea de dónde ir, sinceramente Es todo muy complicado Necesito una tarjeta Una tarjeta de seguridad Vale, estupendo, por aquí puede ir Esto es zona prohibida, ¿verdad? ¿Lo ves? Ya, 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 me cago en la puta Bueno, esto que es libro Bueno, aquí poco puedo obtener, ¿no? Entra, ya, esto, vamos a coger Y no A ver, vamos a coger el libro Por tenerlo Vale Esto es librería, vale Vamos a ver, hostia puta, tío, en serio No puedo entrar aquí Es que... Hombre, no sé si aquí dentro hay algo Creo que no, es que... En ningún lugar que me interesaría sería ahí abajo ¿Dónde está ese tío apoyado? ¿Lo veis? Ahora mismo en mi cabeza Vale No puedo entrar porque necesito una tarjeta ¿Y dónde cojones está la tarjeta? En plan, búscala No, sí, ya la estoy buscando Pero no me sale nada a mí Hay dos formas De hacer esto Una, tranquilamente Y otra, la que voy a hacer Me quedaría ahora por fumarme un cigarrillo Relájate Dilo verdad y todo irá bien A ver Pues eso no es lo que... ¡Uepa! A ver, chaval Arrastrar ¿Y dónde puedo dejar el cuerpo? Aquí Ocultar Vale Vamos a cogernos esta mierda Vamos a cogernos esto No lo vamos a ocultar Y a ver qué hacemos En teoría ese script Que estaban ahí el policía y el otro hablando Decían que ni podía ser otro Intentaba entrar Mira Mira la paloma Anda, mira Ahí vienen los dos Y se van los dos Pues debería aprovecharlo, la verdad Vale, no va por culo Ah, esto es lo que tampoco es falta No me da la gana Verlo Vale Y ya está Ahora podemos entrar aquí Tranquilamente Y por aquí había algo Interesante Es que no sé cómo coño hacer esto Sin que me vean No lo entiendo Para mí es imposible Sinceramente Vale, entonces Hemos gastado nuestro instinto Que lo podemos servir para algo Y ya Sí que es una putada Vale, aquí estaba Anda, mira Un de este Es que disfrazarnos Es que disfrazarnos es una gilipolle Sinceramente No hay que ponerle la escopeta Eso sí Y la munición Pero es que disfrazarnos Para mí No sé por qué Si ya de primera Da igual lo que hagas Te van a pillar Pues entonces Hazme el coche Y si vamos a subir Ah, por aquí No he subido por aquí La última vez Ah, pero te lleva al mismo sitio No pasa nada A ver A ver Si apagamos esto Es un truco Pillado por la cámara ¿Lo ven? ¿Ten que poder Que tiene la ONU? ¡Orden! Señor Kouk Estoy haciendo todo Cuando puedo Por asegurarle Un juicio justo No soy muy partidario De la ONU Y creo que sus ideas Me deben ser escuchadas Pero ahora Tiene que callarse Espero que tengo PIS Bueno Vale ¿Eh? Hace una pequeña pausa ¿Y luego qué? Cinco minutos Vale Estupendo Todo esto es del juez Qué hijo de puta Chaval La nota viene por aquí ¿No? Hombre que no Vamos a bajar Que sé Otro lugar Donde ir Por aquí Que si te sabes ya el tema Pues lo haces bien Si no Pues nada Quiero subir Vale Gracias Míralo Pues está ahí Vale La chica también Tiene que estar ahí Estupendo ¿Qué vas a hacer? Tío Me puede ver Desde aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tío ¿En serio? No me jodas Eso sí que ha sido Muy forzado Eso sí No me jodas Tío Eso sí Muy forzado Eso es de Venga Vamos a verte Porque sí Tío ¿Qué dices? Vamos a disfrazarnos No sé Tío Tío Que no Que no Que no Que no Que a mí no me engañas ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? Hostia ¿What? Vale, vale, vale Está un poco rara la cosa Mejor que salgas ya No quieras cabrearme más No quieras eso, créeme No quiero la casa de muñecas esa Que tiene a la venta Sí, sí, vale Pero escuche En el anuncio ponía En buen estado Pero yo soy un juego coleccionista Así que Alguien Alguien que me ayude No, señora No No tengo una hija Soy coleccionista Como he dicho Buscando Vendrán por aquí, ¿no? Venga Moveos todos No sé qué coño estoy haciendo Pero parece que Que el NPC O sea, la consola ha dicho Sí, vamos a coger los policías Y vamos a llevarlos por ahí Por mí vale Yo no tengo ningún problema Pero sigue diciendo Que no podré abrir la puerta Tío, ¿por qué me veis? Joder Esta sí Pero esta no ¿Ves? No puedo Madre mía Si es que me dais cosas Claras Para empezar un tío Teo Madre mía Un cuchillo por ahí Y yo para qué coño Quiero venir hasta aquí Ah Mira Mira que bien Como estaba a punto de ir No veo nada Así que Vamos para allá A ver cuánto hemos conseguido No hemos llegado ni a la media mundial Es que Tío Es que Madre mía 9 minutos 9 minutos Tío Para esta mierda 9 minutos ¿Cómo quieres entrar hasta ahí tío? Si no puedes Un pájaro enjaulado Me han dado Un logro Bueno, yo lo estoy viendo Es que normalmente Como es captura de juego Pues no se ve Vale Normalmente esto es fácil Son tres personas Vale Y ese ya me está jodiendo La puta vida No Interesante Vale, chaval Venga Todo loco Bonita seguridad Prueba Ah, mira Qué bien Vamos a cogerlo Oh Me han dado un huevo De De instinto Pasar Cerradura Me van a ver Hostia puta Sí, sí Yo tengo que una espalda No te preocupes Quédate ahí, eh Sigue vigilando Lo haces de puta madre, señor Venga Hasta luego No seáis demasiado duros Con él, chicos Eh, capullo El ser infectia Recuerdas No pueden hacer esto Conozco mis derechos Conoce ahora Mis derechos Vale, parad Creo que ha captado El mensaje ¿Puedo ir yo Y pegarle? Ja, ja, ja Solo seguimos órdenes Ah, mira ¿Vosotros sabréis? Por favor Cerises ¿Pero qué? Lo siento Cerise Esto puede esperar No lo dudes ¿Cuál es tu benedicto? ¿Visionario? ¿O perdurvado? ¡Va disfrazado! ¿Quién? El chiflado del sombrero ¡Dete, tío! ¡Tú, cálido! A ver, quebran todo el aire Bueno Bueno Me he detectado muy rápido Venga, chaval Ah, es verdad Si tengo yo también Lo mismo que vosotros Vamos a jugar A ser polis Venga, va Ah, pero si ya puedo entrar Venga, hasta luego Uy, no, cae Que hay miedo a la gente Venga, hasta luego A ver Te quedas uno aquí Te recargas tranquilamente Y te vienen por ahí Estupendo Estoy acorralado, eh Literalmente Igual, he fallado Vale Hola, me llamo Hitman Y soy un asesino profesional Venga Tía Era todo apuntado No Pero vale Eso sí, todo en silencio Sin que nadie se entere, eh Chavales Hola Muy buenas tardes Hola Pues saltan como boscas, tío Madre mía Bueno, a ver Creo que están un poco tensos Y no puedo ir hasta que Eh, exacto Fue hacer cerradura Vale Aunque la salida está aquí A ver Que hay aquí Vale A ver, señores A ver, ¿no? Uh, míralos Vale ¿Vas a llegar más? No Pues nada Venga, hasta luego Siguiente zona ¡Hostia, tú! Sí Ya está Oh, oh, oh Tirado en la lona ¿Qué tal un pequeño extra Para ver que estás bien cocido? Hola, Dexter No pasa nada Es solo un calvo idiota Yo te he dicho que soy un profesional Ja, 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 ja Sí, duerme como un bebé Madre mía, tío Otra vez Hitman Otra vez Es que me cago en la hostia Bueno, claro Como le hice yo Bajes innecesarios Cuatro No, eran muy necesarias La verdad En el jugador no me ha gustado Como lo he hecho Así que a lo mejor lo repitiré otra vez Y bajes innecesarios Diecinueve Es que me han pillado de seguida No sé cómo Hombre, la verdad es que sí A lo mejor he dado la vuelta Yo Literalmente no he hecho He sigue haciendo mi papel Madre mía Cuarenta y tres mierdas Puedo hacer aquí Esto tengo que verlo a un lado, eh O sea Estas cosas de hacerlo Sin sigilo Y sin que me se entere Esto hay que verlo a algún lado Pues nada, vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Adiós